Honrando la valiente labor del heroico Cuerpo de Bomberos, la presidenta municipal, Norma Bustamante Martínez, conmemoró en una serie de eventos el Día Nacional del Bombero. Dijo que en el gobierno de Mexicali estamos respondiendo al heroísmo de las y los bomberos, otorgándoles más equipamiento para atender las emergencias de la ciudadanía, además de solventar el adeudo histórico que tiene el ayuntamiento desde hace cinco administraciones, con 230 bomberos, logrando la suscripción de un convenio para cubrir esta deuda por 137 millones de pesos, manifestó Bustamante Martínez. A su vez, la alcaldesa de Mexicali reiteró su compromiso con las y los bomberos cachanías haciendo entrega de dos máquinas extintoras, de las cuales una se adquirió con lo acumulado del donativo de dos pesos que se solicita a la ciudadanía cuando realizan el pago de la recaudación de rentas, mientras que la segunda máquina extintora es una muestra de unión de esfuerzos con el empresario Francisco Oliva Moros, quien donó esta unidad a través de las industrias especializadas Oliva. Posteriormente, se llevó a cabo la ceremonia oficial de la Casa de la Cultura, en donde se reconoció la trayectoria de los elementos que cumplieron 15, 20, 25 y 30 años de servicio, así como la entrega de apoyos económicos por el Día Nacional del Bombero y Galardón Acto Heroico. Cabe mencionar que también las y los bomberos recibieron un bono por parte del gobierno de Baja California y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, demostrando el trabajo coordinado en ambos gobiernos por el bienestar de los héroes cachanías. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso Navaldés.